Música Con la presencia de diversas autoridades e instituciones, se cumplió en pasto el tercer Consejo Municipal de Seguridad Vial con el propósito de abordar las estadísticas más importantes de 2018 en materia de parque automotor, multas, reducción de accidentalidad, atención a víctimas y programas de educación en seguridad vial, entre otros temas. Este es un tema de construcción de una cultura de comportamiento de los actores de la movilidad, cada quien piensa que puede hacer lo que quiere en la vía sin mirar los otros actores, quién está al lado, quién puede resultar perjudicado, el estacionarse en lugares prohibidos, el conducir, imprimir velocidades innecesarias en tramos cortos de vía, ponen en riesgo a muchos de los actores de la movilidad y esto es lo que tenemos que mejorar. Escuchamos de la Secretaría Municipal de Pasto las actividades tanto preventivas, pero también de control y vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, lo cual nos va a permitir mantenernos hasta el 31 de diciembre y lograr la disminución en comparación con el año inmediatamente anterior. Hacer el reconocimiento por ese trabajo que ha adelantado el municipio. Luego del encuentro, la directora territorial del Ministerio de Transporte en Nariño y Putumayo, Ingrid Fajardo, anunció que para el próximo año se seguirá apoyando al municipio con inversión y procesos de capacitación en seguridad vial. Como representante del Ministerio de Transporte me encuentro muy satisfecha después de este consejo. Tengo la función de seguir asesorando a las autoridades de tránsito municipal en temas de seguridad vial, que el próximo año podamos conseguir más capacitaciones ante la Agencia de Seguridad Vial, que nos brinden más apoyo, más capacitación, más educación para que seamos un municipio cero en accidentes de tránsito. En este consejo también fueron destacados, entre otros logros, los cerca de 44 mil metros cuadrados que han sido demarcados en pasto durante 2018 y las más de 33 mil personas formadas en seguridad vial. Además, se socializaron los cambios que tendrá el sistema de emergencias médicas para 2019, todo con el fin de seguir reduciendo los índices de siniestralidad vial en el municipio.